Hola, buenos días, estoy en un cultivo de fresa con tecnología hidrocaja en Colombia, específicamente en Pacho, Cundinamarca. Hoy estoy con los dueños del cultivo, Daniel y Juan, mucho gusto, Daniel Prieto, Juan Carlos Rincón, mi papá, José Prieto, Don José. Estamos aquí, bueno, y quería mostrar este testimonio de la tecnología, específicamente nuestra cápsula FR10, presas por 10 unidades, que ya está en etapa de producción, y bueno, quisiera oír la opinión de ustedes con respeto a la experiencia que han tenido con este cultivo. Empecemos por Daniel, Daniel, cuéntanos. Bueno, ok, buenos días, pues la experiencia para mí, esto es nuevo, es como un emprendimiento que arrancamos debido a lo de la pandemia, y pues ya estamos viendo los resultados, aquí de la mano de don Fernando, ya estamos viendo de verdad lo que nos prometió, se está cumpliendo, lo que nos dijo que iba a pasar con el cultivo, se está haciendo en los tiempos que él dice. Entonces, estamos muy contentos, y a pesar de que ha ido tanto invierno, y con los controles que don Fernando nos ha dado, el cultivo muestra muy buen resultado. Bueno, me alegro, Daniel, eso es lo importante, que este emprendimiento pueda dar la pauta para seguir creciendo. Y Juan, cuéntanos, tú que eres más operativo y que estás más encima de las matas, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el manejo. Ya tienes de por sí una experiencia en tierra, ¿no? Sí, tenía una experiencia hace algunos años en tierra, y pues con este sistema veo una gran diferencia. En tierra, en este momento tendríamos mucha botritis, mucha enfermedad, debido a este invierno tan alto que estamos. Con este sistema, pues, al permanecer la fresa suspendida, va a escurrir más, no va a haber tanto ataque de hongos. Y pues muy, muy satisfechos y felices con don Luis, que nos está asesorando. Y pues sí, lo que decía Daniel, todo lo que nos ha inculcado, nos ha dicho, se está viendo. Están viendo resultados positivos. Bueno, me alegro. ¿Y su merced? ¿Qué opina usted? Que ya tiene sus años, usted conoce mucho el agro, no tiene experiencia con la fresa, pero ya cómo ves el emprendimiento. Muy bueno, hay ánimo a mi hijo, Juan Carlos, que siga en el cultivo y buscar un terreno a punto más plano para menos sufrir con las maderas y por otro coja más rendimiento en otro sistema más plano, ¿sí? Ok. Estoy muy pronto por lo de loma, pero veo muy bueno el cultivo, gracias a don Fernando, que les ha orientado mucho. Gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, muchachos, yo me voy contento. Hoy vamos a cosechar, vamos a ver parte de la calidad, pero como vemos, es un cultivo que tiene una calidad, a pesar de lo que dice Juan, un invierno impresionante, una calidad, la botelitis está controlada, tenemos una floración súper abundante y una calidad y sanidad permanente. Todo eso gracias a nuestra tecnología hidrocat y nuestra cápsula, cápsula que venimos produciendo hace 35 años en Colombia y ahora en Latinoamérica para todas las personas que quieran sembrar fresa y que puedan contar con toda nuestra experiencia para que los resultados y la rentabilidad de este cultivo se vea. Entonces, les agradezco, les estaré haciendo otros videos donde mostraremos avances de este sistema. Muchas gracias.